Exatlón México es un reality show de TV Azteca de competencias en diversos circuitos de pruebas físicas y mentales con el objetivo de llevarse un premio de dos millones de pesos. Desde el 2017 se transmite y en este año va en su tercera temporada. El éxito de este formato de competencia radicó los enfrentamientos de los equipos competidores y en las pruebas de supervivencia, por lo que no cualquier persona podría participar, eligiéndose atletas de alto rendimiento y celebridades del medio del espectáculo con una condición física aceptable. Uno de los aspectos que llamó la atención en las primeras dos temporadas fue la inclusión de luchadores profesionales. Actualmente se transmite la tercera temporada, que no ha tenido los resultados favorables como lo fueron la primera y segunda temporadas por diversos factores, entre los que se encuentra el horario de emisión donde compite con series televisivas, por lo que TV Azteca ha optado por hacer varios cambios, como la presencia de otro conductor y la entrada de nuevos participantes, donde se incluye el oriundo de nuevo Laredo, Tamaulipas, Laredo Kid. Por tal motivo, Laredo Kid deja en pausa su carrera luchística por el tiempo que permanezca en competencia dentro de Hexatlón México. Esto incluye la disputa por el campeonato crucero AAA ante Daga. Su participación que tendría en el torneo Battle of Los Ángeles 2019 de pro-wesling guerrilla a celebrarse el próximo fin de semana ha sido cancelada y en su lugar entrará Puma King.